Tengo mucho frío. Yo también. Y nos hemos traído paraguas. Allí veo algo. Ah, sí. Es una casa. Qué bien. Vamos a entrar. Hola. No contesta nadie. Es igual. Yo entro. Tengo mucho frío. Sí, vamos. ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¿Y eso? No habrá aquí. No lo digas. Somos los fantasmas. Y esta es nuestra casa. Fuera de aquí. Vámonos de aquí. Sí, corre. Otros que se van. Claro, con esa voz que pones. Empieza a morrirme. A los próximos no nos quedamos. ¿Vale? Vale.